Hey, ¿qué tal chicos? Yo estoy persiferiando con... El Ani B y B. Vamos a resenar a Yumiko Liza. Su fucha ojeno. Ya te lo tengo al día. No fui mal pero siempre me he encendido. No soy mal pero y sé que en vivo baby. Como tú me habéis pedido. Solo tienes para un... Qué bueno. Qué bueno entrar a ver esa toma. Sujaron de... Sí. ¡Bong! Escucha, ve. Hace su flow de ella. Sí. Es partidor. O sea, su estilo de beat. Su estilo de la métrica con la canta. Es muy de ella. Muy mico. Y lo parece. Es que en el DM debes tener par de requests. Si quiero hacerme un quickie luego dice, Thank you, next. Thank you, thank you, thank you, brr, ey. Me ve la Elisa. Me ve la Patricia. Alejandro Espina como... Como Mona Lisa va a decir. Justo ahí. Alejandro Espina como Mona Lisa. Ey. A Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pillan si la avisa. Me gustan tics. Quitan mi bikini. Uh. Modelitos que no quepan en la mini. Ey. Peli roja con pesquita. Cusevini. Ey. Morenita con risitos de Kishimi. Las baby locas conmigo. Ustedes son testigos. Si vienen conmigas pues les doy en colectivo. Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo. De verdad que si. Todas estas prendas las pone bella que el brillo. Si quieres jugar baby te puedo entretener. Sabes que yo me presto y que me la quiero comer. Dura dura como piedra blanquita papel. Quieres que le des tijera en el cuarto del hotel. La vida esta chévere. Si esta muy genial. Esta todo esta como la han hecho para esas. Vico. Vico. La calidad. Siéntate aqui mi reina. Ven para acá. Ven para acá. Que tengo que decirte unas cositas. Beba estas al carete. Que si Daniela. Que si Lisa. Que si la otra. Te tienes que decidir ya mi santa. Estas a lo loco. Ojo con las Tauros. Que si? Oh no. No. No! 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 Le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pidan si la avisa Demasiado Lista Rúmpan la Patricia Alejandra espina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pidan sin la avisa Lista Rúmpan la Patricia Alejandra espina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no lo pillan sin la vista Que buena, me gustó Me gustó mucho la temática del video, el tema Estuvo demasiado chévere Estuvo bueno, tengo mi coparte Es su flow, definitivamente su flow Y aparte en lo suyo, y esto es suyo Este tipo de visa, estir, bien, bien Y está haciendo una temática muy idea Que bueno, se está atreviendo Claro, claro, no, y está de lujo Sí, claro, y está de lujo, está de lujo Yo a un mico Me gustó, me gustó esto